Vamos a alabar a Dios, Dios es espíritu y cada adorador busca que le adoren, en espíritu y en verdad, aleluya Señoras me andaré en el espíritu, señoras me viviré en el espíritu, señoras me oraré en el espíritu Señoras me cantarán en el espíritu, señoras me danzarán en el espíritu Señoras me orarás, me cantarás, me danzarán en el espíritu Aleluya, eso, con las manos, con los pies, con tu alma, con tu ser, santo, aleluya Dios Señoras me andarás, me vivirás, me servirás, me orarás, me cantarás, me danzarán en el espíritu Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder Ya llegó, ya llegó, ya llegó el consolador Con, con, con poder 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 Con, con, con poder